Cuando el terrorismo amenaza la seguridad del mundo, una nueva fuerza surge para combatir. Chuck Norris. Que duermas bien. Lee Marvin. Delta Force. Esto es un secuestro. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Pepe, Pepe, están locos. Por favor, no le hagan daño, por favor. No, no sigue. Recoge todos los basaportes. ¿Por qué? ¡Hazlo! ¡Marco americano, Chelsea, bombardear! ¡No! Si matan a uno, tendrán que matarnos a todos. Un comando especial. Delta Force. Enciende las luces. Toca la sirena. Todas las secciones, todas las secciones. El coronel les está esperando en los naranjos que hay detrás del aeropuerto. No se detenga por nada, ¿entendido? El comando antiterrorista número uno de América. Delta Force. Chuck Norris. ¡Ah! Lee Marvin. ¡Alto y claro! ¡Alto y claro! Delta Force.